Saludos, mi nombre es Mauricio Flores y en este video vamos a ver donde presentar una tutela. Si digamos viven en Medellín, necesitan presentar una tutela contra el tránsito de Bogotá por, digamos, no respuesta a un derecho de petición o respuesta insuficiente, lo pueden hacer desde la ciudad donde están viviendo en el momento, no necesitan desplazarse a la ciudad, digamos, donde queda la entidad que van a ponerle la tutela, sino que lo pueden hacer desde su ciudad, desde su ciudad donde están recibiendo en el momento pueden presentar la tutela. Según el decreto 2591, teóricamente tendría uno que desplazarse a la ciudad donde se le violó el derecho fundamental, pero lo que ocurre es que cuando presentan la tutela, pues simplemente el juzgado le va a rechazar de plano la pretensión porque dice no, no soy competente, pero va, digamos, a remitir ese caso inmediatamente al juzgado que corresponde. Entonces ustedes lo presentan desde su ciudad, cuando le rechazan la tutela no se asusten, sino que sepan que inmediatamente, inclusive ahí dicen la tutela en el fallo, que remiten el caso a un juzgado correspondiente en la ciudad que corresponde. Entonces, bueno, básicamente todos los jueces de Colombia son jueces de tutela y para mirar, digamos, donde están los juzgados principales en su ciudad de residencia donde pueden presentar tutela, pues es venir a ramajudicial.gob.com, ingresan por atención al usuario, directorio de despachos judiciales y listo. Ya pues obviamente es muy sencillo, seleccionan departamento, municipio y vamos a poner PES Medellín y bueno, les sugiero escoger juzgado municipal. Y aquí aparecen, digamos, los juzgados municipales. Como observan acá, digamos, hay una dirección principal donde hay varios juzgados. Eso significa que en esta dirección, por ejemplo en Medellín es Carreras 52, número 52, 7, 3, en esta dirección es donde están los juzgados principales. Por lo general, en los juzgados principales, ya que en Medellín es un mismo edificio, un grande, es donde se presenta la tutela. O sea, no es que uno directamente la presente en el juzgado, digamos, 4 civil de Medellín, sino que uno va a la dirección principal, a la oficina de reparto de tutelas y presenta la tutela y ya por sorteo pues se lo asignan a alguno de estos juzgados, ¿cierto? Entonces van a los juzgados principales de su ciudad y presentan la tutela pues donde, bueno, no la presentan en reparto y ya simplemente se la asignan por sorteo a algún juzgado de estos. Entonces, ya para el caso de Medellín, uno va al Alpujarra, al edificio grande, pregunta dónde está la oficina de reparto de tutelas, que de hecho pues es una fila grande que hay ahora a las afuera del edificio grande del Alpujarra, del juzgado, y ahí lleva cuatro copias, cuatro copias, no se les olvide. Llevar cuatro copias de la tutela, ¿sí? Y a cada copia juntarle fotocopia de la cédula. O sea, cuatro tutelas, mejor dicho, igual y picas. Las llevan a cada tutela, una le ajustan, fotocopia de su cédula, a cada copia, y la enumeran a mano. Bueno, no, si quieren, no, viene este último punto, esta manaja ya les dice, para que no se confunda, pero, eh, pueden poner, a cada hoja le ponen hoja uno, hoja dos, hoja tres, ¿cierto? A cada, a cada, digamos, paquetico, porque cada tutela, digamos, lleva, eh, lo que es la tutela como tal, eh, las pruebas, ¿cierto? Ya sea, si es un derecho de petición que no le respondieron, pues la prueba es, obviamente, el derecho de petición que presentaron. Y cada paquetico también lleva, digamos, la fotocopia de la cédula, y ya, básicamente eso. Entonces, a cada paquetico le ponen uno, dos, tres, bueno, eso les van a decir ahí en el juzgado. Si no se aprendieron lo que les dije, pues olvidenlo, de todas maneras, hay en el juzgado, si la van a presentar, eh, les dicen, no, usted puede, no puede presentar eso así solo, tiene que sacarle fotocopia de esto, o tiene que sacarle fotocopia de su cédula, tiene que enumerarla, en realidad también en el juzgado les dice. Bueno, espero que este video les haya servido. Y recuerden, básicamente pueden presentar la tutela desde el lugar donde vive. Así el decreto 2591 de 1991, digo otra cosa, o sea, teóricamente no se puede, pero materialmente cuando no hay presentar la tutela en la ciudad donde vive, pues, eh, les se la rechazan de plano, pero se la remiten al juzgado correspondiente, entonces así, pues, se ahorran como tener que mandar eso por correo certificado, o tener que viajar a la otra ciudad, pues, como para presentar la tutela. Espero que este video les haya servido mucho, y bueno, eh, por favor suscriban este canal, y hasta la próxima.